Vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascaña, buenas tardes. Hoy día 27 de marzo nos queda otro día menos para que todo esto acabe. Quiero empezar como cada día haciendo un agradecimiento público a la mayor parte de la población de nuestro municipio por su comportamiento cívico y responsable en esta dura crisis que estamos atravesando. Sin embargo, todavía podemos hacerlo mejor. Tenemos constancia de que están apareciendo, sobre todo en las zonas de los supermercados, muchos guantes tirados en el suelo. Esto no puede seguir así. Si por una parte limpiamos y desinfectamos a diario y por otra tiramos basura al suelo, quiere decir que no todos remamos en la misma dirección y ahora todos tenemos que ser uno para poder acabar con esta pandemia. Por otra parte, quiero comentaros que en estos momentos difíciles lo que valen son las medidas, las acciones. Y tengan ustedes claro que por parte del Ayuntamiento no dejamos de trabajar ni un minuto de cada día. Pero también los gestos son importantes y son necesarios. Por eso, y para transmitir a la población un mensaje de esperanza, hemos decidido que a partir de hoy la cúpula de la Catedral Efímera se va a iluminar en verde, porque el verde es el color de la esperanza. Tenemos que tener esperanza en que esto, más temprano que tarde, va a terminar. Quiero hoy, tengo que detenerme, hacer un agradecimiento público a los trabajadores municipales de servicio. Esos grandes olvidados que están trabajando mañana, tarde y noche para que nuestro pueblo esté desinfectado. Ellos también están en primera línea y también merecen un reconocimiento y un aplauso. El aplauso de su ayuntamiento, que sepan que lo tienen. Quiero también informar, ya dije ayer algo de esto, que estamos haciendo una base de datos de todos los comercios y establecimientos que hacen reparto a domicilio, para que así tengamos que movernos de casa lo menos posible. Son muchos ya los que tenemos, supermercados de Almonte, El Rocío y Matalascaña, tiendas pequeñas, mercados de abasto, que nos hacen ese servicio. En cuanto la tengamos terminada, la vamos a hacer pública y también la trasladaremos a Doñana Comunicación para que la publicite a mayor rango. Situaciones excepcionales como la que estamos viviendo ponen a prueba nuestra madurez como sociedad, ya lo he dicho otras veces. Nuestro municipio está demostrando una altura de mira impresionante y cada día tenemos noticias de gestos solidarios de personas anónimas que están poniendo su granito de arena para ayudar a todos los más desfavorecidos. Muchísimas gracias a todas esas personas individuales que a nivel particular se están ofreciendo y están trabajando para que los mayores, los más vulnerables, no tengan que salir a la calle. La policía nos informa de que siguen trabajando sin descanso, fundamentalmente para hacer que se cumplan las normas que ha marcado el decreto del estado de alarma. Se siguen poniendo denuncias, ya en Almonte se han puesto 484 denuncias y la policía que también está en la primera línea sigue trabajando para mejorar y para protegernos a todos. Un servicio que una medida nueva que hemos adoptado y se va a poner en marcha ya es que se va a reforzar con un coche de protección civil la vigilancia de Matalascañas todos los días del paseo marítimo y del rocío los fines de semana. Se va a poner en marcha ya a partir de mañana. Por último me gustaría dar un mensaje a la población de Almonte, el Rocío y Matalascañas según pudimos ver ayer en las noticias según los expertos estamos muy cerca de alcanzar el pico de contagio de esta pandemia y por tanto de la más dura prueba para nuestro sistema sanitario. Por tanto debemos seguir cumpliendo estrictamente las normas como hasta ahora lo estamos haciendo especialmente para las personas más vulnerables que son nuestros mayores y que desgraciadamente están siendo las grandes víctimas de esta crisis. La vacuna para el coronavirus somos cada uno y cada una de nosotros. Tenemos que protegernos para proteger a los demás porque esta batalla la vamos a ganar pero la tenemos que ganar unidos entre todos y todas. Muchas gracias y buenas tardes.